Porque se dio a conocer que como Juan López Cedillo de 36 años y José Luis Ramos Foronda de 28, fueron identificados los cuerpos de dos agentes de PNC que murieron al ser arrollados por un vehículo que transportaba y de transporte pesado. Los policías que conducían en el kilómetro 66 de la ruta a Puerto Quetzal, Escuintla, compañeros de las víctimas indicaron que debido a las denuncias de pobladores respecto de asaltos en la autopista Puerto Quetzal, se han intensificado los recorridos en dicha ruta. Según automovilistas, los dos agentes fueron expulsados de la motocicleta cuando un trailer los arrolló. Resaltaron también que trataron de ayudar a ambos, pero estos murieron a causa de la gravedad de los golpes y las heridas, pero definitivamente en el ejercicio de sus deberes.